Como en aquellos días Tiempos de nuestra juventud Mi corazón adora Tu corazón de rosa Yo aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Ni a nuestro pelo negro De blanco se vistió Ni a nuestros hijos vive La juventud hermosa Yo aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Que Dios te guarde para mí Eternamente Pues me ha de separar de ti Solo la muerte Amor como este Jamás ha de existir Ni a nuestro pelo negro De blanco se vistió Ni a nuestros hijos vive La juventud hermosa Yo aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Música Música Que Dios te guarde para mí Eternamente Pues me ha de separar de ti Solo la muerte Solo la muerte Solo la muerte Amor como este Jamás ha de existir Jamás ha de existir Yo aún sigo enamorado de ti Yo aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Yo aún sigo enamorado de ti A un hombre Que va llorando Dile que a diario en mis rezos Su nombre voy pronunciando Por señas Tiene ojos tristes Pelecitos Y��ol Cielos Y el sol Es alto Y de pendular Ahí te va, Hicado, Esteban Cielos Tú vendrás a curar las heridas Que otro amor me ha dejado sangrando Me caíste como algo del cielo Y hace mucho lo estaba esperando Tú llegaste en el mismo momento Cuando yo me encontraba llorando No te olvides que sin conocerte Fui corriendo a esconderme en tus brazos Y esperaba que tú me miraras Con el alma todo hecha a pedazos Con el llanto tirado en el suelo Y con un montonón de fracasos Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerle Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre, no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar ¡Ay, amorcito! ¡Ahí andas! ¡Viva! Cuando todo mi mal se haya ido Una reina serás para mí Una reina serás para mí Tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerle Pero tú me las vas a curar Pero tú me tendrás que aliviar Valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me engañan Tu belleza es sin igual Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Luego que te vi, mujer Yo te pude querer Con toditita mi alma Eres la gema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quiero cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Que me hiciera valer Con toditita mi alma Eres la gema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quiero cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Es la gema que Dios Es la pena que Dios Es la pena que Dios